Cali Puerto Hey yo, esta canción va dedicada para aquellas personas Que a pesar de la distancia, siguen amando como nunca a su pareja Si no existieran los kilómetros, galos nos separa Para dar gotas de amor, de los que mi alma dispara Estaría siempre contigo, unidos por un lazo, despertar a tu lado Rosar tu vequilla, acaliciar tu cabello, darte un beso en la punta Mientras tú sigues durmiendo, viendo tu linda carita Mientras entras en tus sueños, donde te abrazo muy fuerte Y cada día nuestro espello Y no, tendrá importancia, camino nos divide Y no, te abrazo a distancia, mientras sueño que nuestras almas juntas vive Y no, tendrá importancia, camino nos divide Y no, te abrazo a distancia, mientras sueño que nuestras almas juntas vive Aunque esta distancia fuera el más largo camino Recorrería los kilómetros, pues tú eres el destino Y aunque vaya caminando, no me rendirá llegar Porque el premio es tu persona, la cual me gusta mirar Ese lindo rostro, tu hermoso cabello Tus bonitos ojos y tus labios que son bellos Que el destellos de mi mente yo te sigo imaginando No me importa la distancia, yo te seguiré esperando Nuestro amor durará, aunque mal hable a nosotros La distancia no me importa, si hay amor entre nosotros Surré mis poesías a lo largo del camino Con la esperanza que vuelve desde el cielo a tus oídos Cada noche al escribir, en mis hojas bajo estrellas Derramando tindaduros, dibujo tu rostro en ellas Y no, tendrá importancia, camino nos divide Y no, te abrazo a distancia, mientras sueño que nuestras almas juntas vive Y no, tendrá importancia, camino nos divide Y no, te abrazo a distancia, mientras sueño que nuestras almas juntas vive Lino, tendrá importancia, el camino nos divide Lino, te abrazo a distancia, mientras sueño que nuestras almas juntas viven Lino, tendrá importancia, el camino nos divide Lino, te abrazo a distancia, mientras sueño que nuestras almas juntas viven Resaltaré los sueños que yo contigo tuve, miro al cielo y recuerdo tu lindo nombre en las nubes Cada letra que va a escribir, es amor que te regalo, cada gesto tuyo a mi me está enamorado Y veo pasar cada día, y te pienso al atardecer, y quisiera abrazarte y empiezo a enloquecer ¿De por qué no estás aquí? ¿De por qué no estás conmigo? ¿De por qué una distancia? Nos separa en un camino Lino, tendrá importancia, el camino nos divide Lino, te abrazo a distancia, mientras sueño que nuestras almas juntas viven Lino, tendrá importancia, el camino nos divide Lino, te abrazo a distancia, mientras sueño que nuestras almas juntas viven Lino, te abrazo a distancia, mientras sueño que nuestras almas juntas viven